Una raza divertida y amigable que ha robado muchos corazones por su actitud, aunque se llevan muy bien con otros animales y personas. También pueden servir como perros guardianes, ya que sabrán alertarte cuando consideren que las cosas no marchan muy bien. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el Bulldog francés. Antes de iniciar nos gustaría que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Ahora sí, ¡comencemos! La pregunta de esta semana aparecerá en el video y es la siguiente. ¿Qué lugar ocupa el Bulldog francés entre las razas más populares del American Kennel Club? Escríbele en los comentarios. Y si es correcta, te estaremos saludando en el siguiente video de razas el día viernes. Número 9. Su historia. El origen de este perro puede variar dependiendo a quien le preguntes, pero se puede decir que es una raza originaria de Francia. Como te podrás imaginar, es descendiente del Bulldog inglés, y es que en Gran Bretaña se hizo popular un perro de esa raza, tamaño Toy. Hoy, algunos empresarios británicos que se establecieron al norte de Francia lo llevaron consigo y se volvió popular entre las campiñas francesas. Luego de varios cruces con razas como el Putt o Terriers y otros perros locales, se dio con el perro que conocemos en la actualidad. Inicialmente el Bulldog francés fue un perro del pueblo, teniendo como amos a los carniceros y cocheros. Más adelante pasó a formar parte de la alta sociedad y el mundo artístico, debido a su aspecto original y su singular carácter, propagándose rápidamente. Número 8. Sus características. De cola pequeña, gruesa al principio y anudada al final. Otra característica es las orijas de murciélago. Es la raza canina que más pabellón auricular muestra cuando mira al frente. La cabeza debe ser muy fuerte, ancha y cuadrada. Se caracteriza por una contracción del complejo maxilofacial. El cráneo ha ganado en anchura, lo que ha perdido de largo. Para un Bulldog en buenas condiciones, el peso no debe ser menor de 8 kilogramos, ni mayor de 11 kilogramos, ya que el tamaño está en proporción con el peso. Número 7. Su salud. Los Frenches ocasionalmente tienen afecciones oculares como ojo de cereza, cataratas juveniles o entropión, y también se sabe que ocurren alergias cutáneas y trastornos cutáneos autoinmunes. Las enfermedades más comunes de la raza son síndrome de Cushing, leishmaniosis, síndrome brachiocefálico, leptospirosis y alergias. Su esperanza de vida ronda los 10 a 12 años de edad. Número 6. No pueden quedar solo cerca del agua. Tienes que tener mucho cuidado en dejar a tu Bulldog cerca de una piscina, bañera, en el río o la playa. Esto ocurre debido a su estructura pesada en el frente. Los Frenches no pueden nadar y nunca deben dejarse desatendidos cerca de una bañera, piscina o cuerpo de agua. Como todas las razas de cara plana, los Frenches son propensos a tener problemas respiratorios y les va mal en climas cálidos o húmedos. Debes tener mucho cuidado a la hora de dejarlo solo cerca de una piscina, por ejemplo, ya que de no hacerlo, podría ser mortal para tu mascota caer en un cuerpo de agua. Número 5. No necesitan mucho ejercicio. Una caminata corta o una sesión de juego al aire libre con su dueño, todos los días debería proporcionarles suficiente ejercicio para mantener al Bulldog francés en forma. Como raza de cara plana, son propensos a tener dificultades para respirar y nunca se les debe permitir que se esfuercen en climas cálidos o húmedos. Se le considera una raza perezosa, pero no es así, solo que no es recomendable realizar largos ejercicios y caminatas. Número 4. Puede vivir en lugares pequeños. Una de las razones por las que el Bulldog francés fue tan popular en sus inicios en la capital parisina fue en parte que era un perro pequeño que podía vivir en pisos o apartamentos. Al día de hoy sigue siendo favorito para solteros y parejas. Si estás en busca de un perro que pueda vivir contigo en un apartamento y que además no necesite largas caminatas o ejercicios, el Frenchie es sin duda una opción que no debes dejar de considerar. Número 3. Un perro agradable. Es un perro muy cariñoso, le gusta agradar a sus dueños y es feliz cuando es tomado en cuenta por la familia. Por sus dueños demostrará lealtad y será muy divertido y chistoso con tal de hacer feliz a los miembros del hogar. Se llevan muy bien con los niños, son muy protectores con ellos, en especial las hembras. Se recomiendan clases de socialización temprana y entrenamiento de cachorros. Exponer al cachorro a una amplia variedad de personas, lugares y situaciones lo ayudará a convertirse en un adulto bien adaptado. Pueden ser tercos, pero en el fondo perros que complacen a las personas y, por lo tanto, son fáciles de entrenar. Número 2. Tienen capacidades de perro guardián. Aunque no lo creas, son perros que sirven para la guardia. Esta raza ladra raramente, salvo cuando le hace falta, para llamar la atención, cuando necesita algo o cuando está contrariado. Si tu frenche comienza a ladrar, es mejor que tomes en cuenta porque seguramente está notando que algo sospechoso está pasando. Es un buen guardián que ladrará cuando sienta un ruido, es protector con el lugar y con sus dueños y estará siempre alerta ante los peligros. Por esta razón y por ser tan divertidos, se podría decir que el bulldog francés cuenta con varios puntos a su favor que lo hacen gran favorito de muchas familias en el mundo. Antes de llegar al número 1, te invitamos, por si no lo has hecho, a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Subimos 6 videos a la semana. Número 1 La cuarta raza más popular Ocupa el cuarto lugar de popularidad entre 196 razas del American Kennel Club. Su popularidad comenzó incluso desde los inicios, donde personas de la ciudad lo amaron y lo convirtieron en parte fundamental de sus vidas. Es tanto así que por mucho tiempo se consideró al frenche como parte de las damas de la sociedad parisina. Su popularidad fue creciendo a tal punto que en Estados Unidos marcó también una revolución. Caso contrario ocurrió en Gran Bretaña, donde se mostraron molestos y usaron como motivo de burla el que los franceses, sus antiguos rivales, usaran un perro de raza inglesa y lo llamaran como si fuera de ellos. El único lugar donde se hizo difícil la entrada de esta raza a los primeros lugares de popularidad fue en las Islas Británicas. Los saludos de esta semana van para Michelle González, Canino Canal, Saulo Vásquez Mendoza y Benicio Bustamante. Si te gustó este video, acá te dejamos otros que pueden ser de tu interés. Te invitamos a que visites el inicio del canal y descubras todas las secciones que tenemos para ti. No olvides visitar nuestro sitio web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.